¿Qué pasa con Rocío Marengo? No, ya mi cara se lo anticipa, creo. ¿Se quejó? Dice que tu mamá bailó peor que la mamá de ella. Marcelo, hay gente que bailó en yesada y le ponen más nota a mí. ¿A quién? Hay gente que bailó en yesada, ¿a quién? Mi mamá bailó mejor que la madre de Karina. No me pareció lindo, imagínate, demos vuelta los personajes y que estoy yo ahí parada y que digo... ¿Por qué me ponés a nota que la madre de Rocío fue una madera que no se movió, corrió y tiró beso nomás? Digo, no es lindo, digo, yo prefiero que me diga eso a mí que a las mamás que vinieron con onda. A las mamás o a cualquier invitado que viene, que de repente cuesta venir, ser invitado. Pero sin la burla, ¿viste? Bailaste en yesada, digo, dale. Si todos los invitados nos ponemos a ver lo que hicieron, lo que no hicieron, digo, hay para hablar mucho. Ojo, con mi mamá ya habíamos hablado y por ahí fue horrible o fue pésimo un cero y no pasa nada. El tema es que entre compañeros no estemos bardeando al invitado del otro, ¿viste? ¿Cómo se tomó esto, Mónica? Ella me contó, pobrecita, imagínate que se puso mal. Pobre, ella te contó. Sí, y si yo me pongo así en este... ¿Qué te dijo cuando te dijo, che, Cari, mirá que... No, me salió muy mal, hija, porque viste lo que dijo. Y ahí como que digo, dale, no lastimemos al Pepe, a los invitados, ¿viste? Una cosa es la crítica, otra cosa es la burla. ¿Vos sentiste que Rocío se burló? Yo lo sentí. Si no es que mi mamá me llama mal, como diciendo, heridita, ¿viste? Tampoco triste ni llorando, ¿no? Pero como que digo, bueno. Entiendo un poco lo que dice Karina y es como opacar lo que fue para ellas una gran noche, más allá del puntaje del jurado, digo. Para ellas bailar juntas acá en Showmatch, compartir ese momento. Más allá de lo que di el jurado, porque claramente Karina, cuando propone traer a la madre, sabe que le pueden decir cosas espectaculares o mandarla directo al duelo. Y la verdad es que una compañera por ahí, cuestione, haga un chiste y opaque ese momento, ahí es cuando no le gusta. Eso es distinto, el chiste opacar a decir que se burló. Para mí no hay una burla de Marengo, ¿eh? No, no, yo creo que es la típica que quiso tirar por ahí algo, un poco de pimienta. Sí, se le cayó un camión de pimienta encima de la madre. Pero por ahí si se lo hubiese dicho quizás a otro o a otra, no pasaba todo esto. Viste que a Karina no le gusta mucho que la critiquen y mucho menos a su madre. Se lo toma todo muy a pecho. Muy a pecho. Totalmente. Para mí fue el tono también, ¿no? Porque me parece que a la mamá de Karina, la princesita, y a la princesita fue como, ay, trajiste a tu mamá, qué emotivo, qué lindo, la historia de vida. Y a Rocío Marengo, ah, bueno, sí, qué gracioso, qué divertido. Dos payasas, David. Divertido, dos payasas, dijo Ángel. Por eso, entonces digo, porque algunas madres son emotivos y otras no. Digo, me parece que Rocío sintió como que, bueno, a mí no vale. Mi emoción no vale, ¿entendés? A su madre, claro. La historia de vida mía no vale. Tipo, vale la de Karina o la de la abuela de Cande. Digo, me parece que sí.